Estas son las hojas de otoño, cuando las hojas cambian de color, por el cambio de estación. Y quien lo está disfrutando, está explorando. ¡Oh! ¡Oh, qué lindo! ¡Hajaja! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí! ¡Ven a otro lado de la caja! ¡Ven a otro lado! ¡Ven a otro lado de la caja! ¡Hey, little bull! ¡Hey, boy! ¡Ven a otro lado!